Bueno, les comento un poco la foto, la Casa Blanca, todo preparado para la Navidad, con esta protesta. Es una organización, una ONG judía, no en mi nombre, judíos mayores para Biden, frenen este genocidio, alto el fuego ya. Bueno, y esta es la imagen. Bueno, y hablando de genocidio, ¿no? Esta organización, repito, es parte de la comunidad judía en Washington, hablando de lo que consideran que lo que está pasando en la Franja de Gaza ya es un genocidio hacia el pueblo palestino, no en nuestro nombre, eso se lo están diciendo al gobierno israelí. Y esta protesta, no muy masiva, pero que sí generó prensa y llamó la atención a nivel mundial. Bueno, pidiendo también el regreso de los rehenes y la protesta que empieza a sentirse cada vez más por la fuerza devastadora de la ofensiva israelí sobre los civiles.